Y mi memoria se erosiona, y que aún estoy persiguiendo la luz, no para ver, sino porque la oscuridad es aterradora, incluso si no hemos acostumbrado a ella. Ashraf Hayat. El pasado martes, 17 de octubre, una corte de Arabia Saudita condenó al poeta palestino Ashraf Hayat, de 35 años de edad, a la pena de muerte al alegar que el poeta blasfemó, resultando culpable de apostasía en su colección de poemas Instruction Within, publicada en el 2008. El World Festival of Poetry se une a Ashraf Hayat y apoya todas las iniciativas que buscan salvar la vida del poeta y artista y curador palestino. Hoy, Ashraf Hayat lucha por su vida, por su libertad, lucha por la poesía y lucha por la verdad. Al igual que en Puerto Rico, apoyamos la libertad de los presos políticos de nuestro Oscar López, nosotros acá en Puerto Rico, apoyamos a los poetas del mundo que también están sufriendo persecución y sentencias de muerte, latigazos e encarcelación. Acá en Puerto Rico, nosotros apoyamos a Ashraf Hayat. ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.